Hay mano, pero hay que ver, y hay penal. Hay penal, lo dictaminó el VAR, le hace la seña del puño. Habrá que hacer un simposio de qué criterio utilizar en las manos es ser bastante más simple. A sentido común. Le pasa que si no lo puede saltar a cabecear tampoco el jugador. La verdad, yo si voy al sentido común, para mí no es penal. Para mí tampoco. Pero bueno, con este tema de la tecnología, la pelota le toca en la mano. Pero no hay ninguna intención del número 3 de Torque. Lo hemos visto en competencia internacional, queda desliberado el criterio. Unifiquemos criterios para que sea más justo, porque la verdad que cobren este penal imperceptible con una mano en posición natural, con el jugador de espalda hacia la pelota. Bueno, hay penal para Cerrito. Cinco minutos tenemos del segundo tiempo. El equipo Maxi Silvera se va a hacer cargo. El arco que da hacia la avenida Julio Herrera y Rey sigue a instancias del VAR. Dispone de un tiro penal. El equipo dirigido por Marcinaro lo va a tomar el capitán Maxi Silvera, que todavía observa como los jugadores de Montevideo City Torque le protestan al árbitro del partido. José Burgos les pide este que vayan más atrás, que se ubiquen en donde tienen que hacerlo reglamentariamente mientras reacomoda la pelota. En el manchón del penal, el número 11, vuelve a tomar 4, 5, 6 pasos de carrera. Grunciada, se le hace gigante en el medio del arco, le da saltitos, va a venir la orden de Burgos. Llegará con posibilidad de abrir el marcador Cerrito en el tiro libre penal, retiro a instancias del VAR. Autoriza Burgos, va Maxi Silvera, 4 pasos de carrera. 3, 2, 1, gol. Gol. Cerrito de Maxi Silvera abrió el botín derecho para tocar con su pigliza. La pilota, su disparante de la mano zurda de Gurusiaga, quien volcó su cuerpo hacia su diestra para que a través del VAR encuentre la chance de tiro penal Cerrito, que quizás en el juego lo merecía. Gana Cerrito en 6 minutos del segundo tiempo, su capitán, su líder Maxi. Silvera de tiro penal Cerrito tiene 1, Montevideo City Torque no tiene. Poco le importó al goleador si fue penal o no. Con mucha clase, con mucha jerarquía, la puso abajo sobre el vertical izquierdo de Gastón Gurusiaga. Es merecido por lo hecho en el primer tiempo. Gana la visita. Gana Cerrito 1 a 0 sobre Montevideo City Torque. Golazo de Cololó. La pelota de Jonathan Rodríguez. Sacó Gentilio largo arriba. La pelota que resta Torque con golpe de cabeza. La vira a buscar por este lado el Pepe Álvarez. Entre 3 intenta escapar. Es el número 7 Guzmán que perdió. Recupera la pelota. Se va por izquierda. Carone. Tocaron para Maxi Pérez. Está arreglar y apisa al área. Escapó para mí penal clarísimo. Sí señor, penal para Cerrito. Penal, 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 penal para Cerrito. Lo barrieron a Maxi Pérez. Tardó un instante el árbitro en cobrar la pena. Pero para mí fue muy ostensible. Tiro penal. Esta vez sí. Sin ningún tipo de dudas para Cerrito. La primera en profundidad que le tiraron a Maxi. Penal para el segundo gol. Laurí Verde. Acá no se necesita dar una muy buena jugada de Owen Falconis. Que lo mandó a correr al número 30 Maxi Pérez. Que adelantó la pelota. Llega tarde. El jugador de Torque, el 8, Arismendi, lo barre abajo. Penal para Cerrito que pueda aumentar diferencias. En Rubito. El complejo de Rubén Apramián. Tenés vida deportiva y social al aire libre. Rubito. Te espera en Maldonado. Ruta 39 y Perimetral. Por reserva. Es al 095081877. Se repiten los protagonistas. Va Maxi Silvira a ejecutar con el botín derecho. Socorro se haga el arco en el primer penal en el que fue el gol que tira el partido. Fue a la izquierda del arquero. Que se tiró hacia su derecha. A ver cómo tira Maxi Silvira. Parado a cuatro pasos con botín derecho. Atención con esto. Le va a pegar Silvira. 39 minutos del segundo tiempo cumplido. Ya el árbitro del partido autoriza. Va a llegar para el segundo gol Maxi. A ver si repite un lugar donde depositar la pelota que en la anterior la soltó con mucha sutileza. A ver qué hace el capitán. El número 11 se dilata. La ejecución se dilata. La autorización transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori. ¿Qué está esperando Burgos? Vendrá la orden. Ahora sí. Llega Silvira. Arranca. Llega. Tira. Gol. Gol. De Cerrito de Maxi Silvira. Al mismo lugar. Tal vez esquinado un poquito más. Al palo de la mano izquierda de Gurusiaga que fue hacia ahí pero no pudo llegar. Y abre dos goles de ventaja. El equipo de Cerrito con dos tigros penales. El código penal abajo del brazo de Silvira que fue a justicia dos veces. Y pone en ganancia el equipo de Marcinaro Cerrito tiene dos. Torque cero en 40 y medio del segundo tiempo. Apareció nuevamente el goleador del Cerrito de la victoria. El capitán que hizo muchos goles en la segunda división profesional. Y ahora también en el torneo apertura en el círculo de privilegio nuevamente. Desde los 11 pasos la puso abajo. Entró justita sobre la mano izquierda de Gurusiaga. Saca una buena diferencia el conjunto auriverde. Que está ganando 2 a 0 sobre el Montevideo City Torque. Golazo. Discololo. Y ahí late.